La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante lanza una iniciativa pionera mediante la que se pretende informar sobre la vacunación de la COVID-19 aclarando las dudas que está suscitando entre la población, tanto en profesionales de la salud como en aquellos que no lo son. Hay un poco de desinformación o a veces información no veraz, no correcta de lo que está ocurriendo o de cómo se está llevando a cabo este proceso de vacunación. Se puede encontrar desde información general de la que damos desde el Colegio de Enfermería, del Ministerio de Sanidad o de la Consellería de Sanidad, información oficial de, por supuesto, de toda feabilidad y luego se accede también desde cualquiera de las páginas a un formulario de consulta para hacer una consulta personal individual. En estos momentos somos cinco compañeros que estamos respondiendo, pues cada día de la semana tiene asignado uno para entrar y responder y el resto de los días un poco compartido. En una semana este servicio online ha recibido más de 100 formularios de consulta para que las enfermeras resuelvan dudas de compañeras y compañeros sanitarios y de la ciudadanía en general. Tenemos por un lado las preguntas de los profesionales enfermeros y enfermeras, que la mayoría son del sector privado, que cuándo se les va a vacunar, que cómo está este tema y algunas otras cuestiones en cuanto a si estoy embarazada o si estoy dando de mamar, si puedo vacunarme, y de cómo está siendo también el proceso de la estrategia del Ministerio, en este caso de la Consellería, a la hora de vacunar, si trabajo en este sitio o en este otro, si me van a vacunar o cuándo. Y luego, por otro lado, sobre todo de la ciudadanía, lo que más les preocupa es aquella gente que tiene una persona mayor en su casa o que está en un grupo con una enfermedad crónica, que cuándo se le va a vacunar. La fiabilidad, si es seguro, si tomo esta medicación o tengo este tratamiento, si me voy a poder vacunar. El servicio que ofrece el Colegio de Enfermería de Alicante ha tenido tan buena acogida que las autoridades de la provincia están difundiendo su utilidad entre la población. Estamos muy contentos, queremos que ha tenido una buena respuesta. De todas formas, se está haciendo a lo largo de la semana difusión a través del Ayuntamiento y de la Diputación de Alicante para que se traslade a la ciudadanía, que existe esta página web, puedan consultarnos todas las dudas que tengan para que la sociedad esté más tranquila y más segura de lo que estamos haciendo. Con este proyecto, el Colegio de Alicante suma una nueva herramienta formativa a las ya realizadas hasta el momento, como los cursos para docentes o intolerancias y reacciones alérgicas. Un modo de llevar a la práctica la vocación enfermera de cuidar, atender y, como es el caso, educar a la sociedad.